Un cariñoso saludo y muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación que te ayude a materializar uno de tus deseos. Para empezar, siéntate o túmbate cómodamente. Cierra los ojos y respiras profundo varias veces. Al inspirar, imagina que inspiras luz. Siente todo tu cuerpo llenarse de luz. Y al echar el aire, dejas que con él se vayan todas las tensiones, todos los problemas y las preocupaciones. Inspiras y te llenas de luz, de paz y de amor. Dejas que junto al aire se vaya también lejos toda tensión. Siente como tu cuerpo se va relajando más y más cada vez. relajas los pies, relaja las piernas, el tronco, relaja todos tus órganos internos, relajas los brazos, las manos, el cuello, relaja la cara y dejas que la mandíbula quede suelta. Relajas el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado. Más y más cada vez. Tú haces que la relajación se extienda también a tu cuerpo mental. Alrededor de tu cuerpo físico. Siente tu cuerpo mental lleno de luz. Tus pensamientos en calma. Dejas que se vayan las tensiones y las preocupaciones. Más y más cada vez. La relajación se extiende a tu cuerpo emocional. Alrededor de tu cuerpo mental. Tu cuerpo emocional se llena de luz. Te sientes relajado y lleno de paz. Los ruidos exteriores ya no te molestan. Al revés. Hacen que te sientas. Más y más relajado, relajada cada vez. Centra tu atención en una esfera de luz que se encuentra un palmo por encima de tu cabeza. Allí está tu octavo chakra. La conexión con tu yo superior. Con la atención puesta en esta esfera de luz, repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. Pido también la presencia y la ayuda de los ángeles, de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento y siempre. Les doy las gracias a todos ellos. Siente la presencia de tus guías junto a ti. Siente su ayuda y su luz. Te sientes completamente relajado, relajada. Completamente en paz. Observa tus manos y date cuenta de que tienes un folio, un papel en una de ellas y un bolígrafo en la otra. Y en este papel, escribe tu deseo, lo que quieres conseguir. Ahora lanzas tu deseo escrito al aire y observas como el viento lo va elevando. Siente como suavemente se va elevando hacia lo alto. Observa esta hoja de papel flotando en el aire. Cada vez más alto. Y desde arriba, date cuenta como este folio con tu sueño en él empieza a irradiar luz. Desde lo alto, como si fuera un pequeño sol que tú has creado, empieza a irradiar unos poderosos rayos de luz que llegan hacia ti. Siente estos mágicos rayos de luz llenándote, rodeándote completamente y entrando en tu interior. Y entrando en tu interior. En cada célula de tu cuerpo. Siente tu deseo haciéndose parte tuya. Y sientes este proyecto como algo ya realizado. Imagínate viviéndolo. Siéntelo como algo ya real que en este momento te está sucediendo. Obsérvalo. Tócalo, huélelo. Vívelo completamente. Imagina en este momento que este deseo que ya estás viviendo da un cambio. Imagina que pasa a un nivel superior. Es mucho mejor que lo que pedías. Si deseas un trabajo, las condiciones son ahora mejores. Mejor horario. Mejor relación con los compañeros. Si querías una pareja, vuestra relación es mucho más perfecta de lo que imaginabas. Sea lo que sea lo que querías atraer a ti. Este deseo ha dado un salto hacia adelante y lo estás viviendo de una manera tan perfecta que ni siquiera te atrevías a soñar. Estás viviendo ese deseo mejorado en este momento. Tócalo, huélelo. Siéntelo completamente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Esa energía es parte tuya Ya está hecho Ya está en ti Y eso que pediste O algo incluso mucho mejor Y ya está en ti Suavemente Y ya está en ti 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 Uno Dos Dos Y ya está en ti Y ya está en ti Damos las gracias Y ya está en ti 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 Y ya está en ti